Vamos a ver, en una dimensión desconocida, unas comidas rápidas vivientes tenían un equipo, pero al separarse las cosas no van como pensaban. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, déjate cuento, Aquateen Forever, Plantasmo. Esta película comienza con una nave viajando en el espacio, donde hay unas criaturas llamadas Shake y Meatwad, quienes son del grupo espacial de los Aquateens. Notan como uno de sus compañeros llamado Carl se empieza a transformar, por lo que tratan de huir de él a toda costa, pero este suelta unas minicopias, por lo que no les queda de otra y abren la compuerta para deshacerse de todos ellos. No obstante, la nave sufre grandes afectaciones, por lo que Shake mete a sus compañeros en una nave pequeña, para que ellos puedan escapar, pero lo malo es que al tardarse tanto en despedirse, la nave principal termina estallando. Pasan unos años, vemos como Shake le estaba platicando esto mismo a un amigo, quien parece que no le cree mucho, ya que le cuestiona como es que logró escapar de eso, y sus supuestos amigos no lo lograron, por lo que Shake le explica que todos salieron de eso, pero se separaron. Debido a ello, mejor le muestra su tatuaje para que le crea sus historias, las cuales todas son sobre los Aquateens. Entonces le platica sobre todo el equipo de los Aquateens, cuando este comenzó en un inicio, el cual estaba conformado por Meatwad, Freelock, Master Check, Carl, Brad Booney, Dusty Duck, Sam, Mark, Chubby, Foot, y por último, Chao, aunque al final ya solo quedaban pocos. Luego, unas extrañas criaturas interdimensionales nos cortan la señal de la película, por lo que tratan a toda costa de burlarse de la audiencia, mientras comentan cosas hacia nosotros, aunque pronto estos desaparecen. Entonces volvemos a la película, donde Meatwad está paseando algunos perros, los cuales los lleva a la veterinaria, donde su compañera le dice que ya tienen demasiado, si él sigue trayendo a diario, pero este asegura que las mascotas lo quieren mucho. Luego, la mujer se despide de él y le dice que tiene que irse a casa, mientras este le saca algo de platica y le muestra su tatuaje de los Aquateens, mientras le presume de sus antiguas aventuras, pero cuando este se da cuenta ya se ha quedado solo. Por otro lado está Freelo, quien está cocinando y duchándose como de costumbre, mientras piensa en sus viejos amigos, en especial en Shake y Meatwad, quien este último era el más joven de todos. Además, también recuerda que seguido, Shake hacía lo que quería, por lo que no dejaban de discutir, pero aún así eran muy felices, hasta que un día no soportó más y tuvo que alejarse de ellos, por lo que esto lo tiene pensativo. Luego, Freelo llega a su trabajo, donde termina rápidamente todas sus actividades, así que se siente aburrido. Después le llega otra actividad, pero esta es solo reemplazar unas baterías, así que le parece aburrido, mientras sus compañeros le dicen que esa nave es muy extraña, de la cual nadie ha vuelto, por lo que le advierten que tenga mucho cuidado. Por otro lado, Carl está pintando la casa que era de Shake, pero llega un vampiro quien en realidad era el dueño de la casa, por lo que Carl se la quiere comprar, ya que las casas de al lado son de él, y quiere renovar esa casa horrible. En un cambio de escena, conocemos la nave misteriosa que le comentaron a Freelo, la cual es de un chico llamado Neil, quien es tan pequeño que realiza algunos ejercicios de estiramiento para mejorar su estatura. Al mismo tiempo llega Freelo, a quien le pide que le ayude a ver si creció aunque sea un poco, pero estos se dan cuenta que es lo mismo de siempre, por lo que se molesta y lanza su máquina por la ventana, mientras le dice que traerá otra para que la haga funcionar, ya que las baterías a reemplazar ya no le interesan. Entonces Freelo le propone que puede tratar de clonarlo, para así duplicar y apilar su ADN, por lo que lo volverá un poco más alto, así que ni le pide más detalles. Debido a esto, le cuenta que lo intentó hace mucho tiempo, donde logró hacer crecer a su amigo Shake, pero cometió un error, así que Shake terminó en el suelo. Debido a esto, le dice que tendría que investigar un poco más, y hacer algunos experimentos, pero cree que podrá lograrlo, por lo que Neil lo contrata para que trabaje de tiempo completo para él. Luego, Neil le muestra que su empresa se dedica a distribuir productos por todo el espacio, y que sus trabajadores son prácticamente de dos razas, las cuales no se llevan del todo bien, pero aún así conviven. Después le presentan a Elmer, quien es el investigador de la empresa, el cual trata de hacer que las plantas lo obedezcan, pero no funciona, por lo que Neil mejor se va con Freelock. Por otro lado, Carl recibe una visita de Shake, quien le suplica que lo deje quedarse con él, pero este solo lo deja quedarse en una caja en el patio, o si no le menciona, que se vaya con Freelock, mientras Shay le hace saber que no quiere volver a ver a Freelock nunca más. Volviendo con Freelock, está llegando a la casa de Neil nuevamente, pero antes de entrar, unos malillas lo toman por sorpresa, puesto que le querían quitar una esmeralda muy valiosa que traía. Al mismo tiempo sale Neil y los ahuyenta, por lo que pronto lo tiene en recuperación. Sin embargo, Freelock pronto se da cuenta que quedó desfigurado, pero Neil le mandó a hacer una nueva cubierta robótica, la cual asegura que es mejor que el vibranio, por lo que reemplaza su anterior cubierta. Por otro lado, Midwad es expulsado de la veterinaria, ya que se quedaba a dormir ahí. Debido a ello, va a casa de Carl, donde Shake no lo recibe nada bien, pero Carl le dice que puede quedarse también en su patio, aunque también les dice a ambos que deben respetar sus reglas. Regresando con Freelock, es consentido por Neil, ya que lo lleva un tratamiento de relajación entre el frío y el calor, además de un baño muy peculiar. Después, Freelock hace algunos experimentos para hacer crecer algunas criaturas, pero todavía no funcionan del todo bien, aunque Neil le dice que confía en él y sabe que pronto lo resolverá. Al mismo tiempo, Carl y los demás ven un comercial sobre la compañía de Neil, y creen que lo ha logrado a base de engaños. Entonces van con los empleados, quienes le dicen que Neil les destruyó su planeta, para que así no tuvieran otra forma que trabajar con él. Al mismo tiempo, se enteran que en Freelock trabaja para Neil. Luego regresan a casa, donde Carl entre y los deja fuera, mientras ellas notan que el césped empieza a tomar vida propia, así que éste los atrapa. Sin embargo, aparecen nuevamente las criaturas interdimensionales, las cuales nos borran las escenas de acción mientras se burlan al respecto. En consecuencia, al retomar la toma, vemos que ya se deshicieron de las plantas y terminaron muy lejos de casa. Por otro lado, Freelock sigue con los experimentos, donde toma el ADN de Chau y logra crear una copia enorme de Neil, la cual toma el mando y encierra al otro mini Neil. Al mismo tiempo, Freelock recibe una llamada de Midwad, quien le miente para que vaya a verlo, mientras Neil se lo permite, pero se da cuenta que va con sus amigos, quienes anduvieron por la empresa hablando con los empleados. Además, Elmer se hizo amigo de las plantas vivas, ya que en realidad son sus nuevos experimentos. Más tarde, Freelock llega con sus viejos amigos, quienes tratan de advertirles sobre la empresa de Neil, pero este se niega a oírlos y solo se va. Más tarde, Freelock está en una reunión con Neil, quien despide a todos los empleados ya que usará muchas plantas, las cuales fueron creadas a base del ADN de Freelock y de la esmeralda que carga siempre. Debido a ello, Freelock se molesta y se va del lugar, ya que sus viejos amigos tenían razón, mientras de camino nota que todo es un caos y las plantas han invadido toda la ciudad. Entonces se reúnen los amigos y entre todos intentan deshacerse de las plantas, pero estas son demasiadas y mejor escapan. Por otro lado, Neil se da cuenta que no pudo controlar a todas esas plantas, quienes han ahuyentado a todos sus clientes, por lo que quiere deshacerse de las criaturas mientras Elmer se convierte en un enorme. Toma el mando y Neil tiene que huir. Luego, los Aquatins planean qué hacer mientras llega Neil y les dice que les ayudará a detener las plantas, por lo que Freelock se irá con Neil en su nave para tratar de cubrir el sol y afectar a las plantas, mientras los demás se quedarán en la tierra para tratar de detenerlas. Sin embargo, llegan las criaturas de nuevo y adelantan y atrasan la película así que nos dejan en la parte donde los Aquatins ya están preparados. Mientras Neil y Freelock aterrizan en la luna donde llegan las criaturas intergalácticas en un megarobot y les dan una lección. Al mismo tiempo, en la tierra, los otros Aquatins intentan detener a Elmer, pero no lo logran. Mientras los ayudan los extrabajadores. Volviendo a la luna, liberan al pequeño Neil, al cual sí le queda el traje para controlar la nave, por lo que se enfrenta al megarobot y logra ganarle, pero las criaturas adelantan esta parte para no quedar en vergüenza. Entonces logran tapar el sol, por lo que logran deshacerse de todas las plantas, pero lo malo es que la tierra se vuelve muy fría. Luego regresa la nave a la tierra donde los Neil quieren recontratar a los extrabajadores, pero estos a su manera se niegan. Luego, Freelog les pide que lo dejen unirse a los Aquatins de nuevo, por lo que Jake y los demás lo aceptan de regreso, mientras las demás criaturas tienen mucha hambre. Así que Carl les dice que los Aquatins al ser unas papas fritas, un batido y un pedazo de carne, los convence de comérselos. Fin. No esperen. Al final vuelven a salir las criaturas, quienes se burlan porque la película duró muy poco tiempo y que también ellos interrumpieron a cada momento. Ahora sí, fin. No, esperen de nuevo. En los últimos segundos vemos como el vampiro absorbió a Jake, quien se transforma y nos comenta que habrá una secuela. Ahora sí, por fin. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas y de estreno. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!